El libro de Salmos capítulo 9 versículo 18 dice Mas aquellos en necesidad no serán olvidados para siempre Normalmente cuando caemos en una crisis o en un problema grave que sale ya de nuestro control Lo primero que pensamos es se olvidó Dios de mí Hoy la palabra de Dios te declara y te dice Tú nunca serás olvidado por el Dios Todopoderoso Este día debes sentirte alegre porque no importa la crisis que has enfrentado No importa la situación que estás experimentando O posiblemente el dolor que ha impactado o tocado tu vida o tu familia Dios no se ha olvidado de ti Dios nunca se olvidará de ti Y está pendiente no solamente a tu situación Sino también pendiente a regalarte y a otorgarte la solución Vive este día feliz porque el Dios del cielo todavía de ti No se ha olvidado